ese partido. Y apenas de iniciado el encuentro, Peralta, el paraguayo jugador de Quilmes, va a chocar contra la empalizada que sostiene el alambrado. Va a ser retirado del campo de juego. Se decía que estaba siendo operado, no es así. Tiene un traumatismo craneano. Tiene un problema en el hombro, aquí es retirado. Tiene un problema en el hombro, pero parece ser que por ahora la cosa está resultando favorable para el goleador paraguayo del club atlético Quilmes. Quilmes mucho más decidido que unión de Santa Fe. Va a abrir el marcador. Después de que Pumpido una y otra vez denegara esa posibilidad. Se lo pierde aquí Unión. Colombo a los 42 minutos del primer tiempo va a conseguir la apertura. Algunos errores defensivos de Quilmes y otros errores ofensivos por parte de Unión de Santa Fe. 42 minutos de la primera parte. Una pelota rechazada a medias. Colombo que la baja con el pecho, la acumula con la zurda y pone el 1 a 0. Aquí tenemos la jugada. Las dudas de la defensa, el cabezazo hacia atrás. Y en definitiva la apertura del marcador en favor de Quilmes. Final de los primeros 45 minutos, ganando Quilmes por 1 a 0. X28. Alarmas de calidad. A poco de iniciado el segundo tiempo, Nefa, el paraguayo jugador de Unión de Santa Fe, alcanza la igualdad. 1 a 1. Bueno, se pone el partido y de alguna manera otra vez reverdecen las esperanzas para Unión de Santa Fe. Sin embargo, vivas de cabeza los 17 minutos de esta segunda parte, alcanza a poner el 2 a 1. Modificaciones en los dos equipos no hicieron variar el desarrollo del partido. Y en definitiva Quilmes se va a llevar una victoria. Importante frente a Unión de Santa Fe, teniendo en cuenta precisamente que Unión y Quilmes los dos están luchando por lo mismo, por zafar de las últimas posiciones. Con todo, Unión y no puede alcanzar la igualdad. Con esta victoria de Quilmes ya en el final del partido, dos puntos importantes para el local. ¡Oh!